Hola a todos, bienvenidos a Camina Come Vive, yo soy Chelo y hoy me encuentro en la provincia de Toledo, población de consuegra, junto a estos espectaculares molinos de viento y su castillo. Vamos a caminar por toda esta zona para ver qué cosas conocemos. En la población de consuegra en Toledo, ubicado en el Cerro Calderico, podemos encontrar 12 molinos de viento construidos a principios del siglo XIX y el Castillo de la Muela. Es un espacio turístico catalogado como bien de interés cultural. Estoy aquí en la entrada del castillo. Vamos a entrar a conocer el Castillo de Consuegra. Este es el Torregón de los Escudos y por aquí es la entrada. Así que vamos a ver qué encontramos. Sus gruesos muros de piedra servían de fortaleza a esta impresionante construcción defensiva, que iría pasando alternativamente por manos cristianas y árabes. Esta estancia es el cuarto de las armas, donde se guardan las armas. Y por aquí se baja al aljide o cisterna. O sea, es un tanque de agua. La zona es muy seca y por tal motivo hacía falta almacenar mucha agua. Por aquí entramos a una prisión, donde me llaman los prisioneros. Esto es en la prisión. Estoy en la prisión prisionera. En el castillo prisionera. Bueno, no es nada divertido, la verdad. Para nada. No hay ni una ventana. Puros muros de piedra. El castillo fue definitivamente recuperado por los cristianos a mediados del siglo XII y reconstruido por los caballeros hospitalarios. Mira qué arcón tan bonito. Esta es la sala donde se guardaba el valioso archivo de la orden militar de San Juan de Jerusalén, que fueron totalmente destruidos por la invasión de los franceses entre 1809 y 1813. más de 16,000 años. El castillo me ruego hacer una cosa. Hace mucho calor, o sea que este fresquito me viene de maravilla. Necesitaba aire. Estas cosas sí me dan grima. Un precipicio. Shh. Un precipicio. La torre albarrana es la torre de defensa de origen árabe, es de base circular y de cuatro pisos de altura. Ahora hay que bajar de la torre, por aquí. Cuidado con la cabeza. Se enciende la luna. Vamos bajando. Ahora es de piedra, la escalera. Aquí no se ve nada. Hay una mazmorra. Para los turistas que se portan mal. Esta es la planta del romero. Que aquí en España crece en cualquier sitio. En cualquier lugar en la calle uno se la encuentra por todos lados. Y si arrancas una hebra huele riquísimo. A romero puro. Desde sus patios exteriores podemos apreciar la ubicación estratégica del castillo, con espectaculares vistas de la población de Consuegra y otras poblaciones cercanas de la llanura y la manchega. Este cerro se llama Cerro El Calderico. Y aquí hay un total de 12 molinos, más el castillo. La función de estos molinos era, en la antigüedad, triturar el trigo. Ya que en esta zona es una zona muy seca, la zona de Castilla-La Mancha. Y al ser tan seca, pues claro, no hay molinos de agua. Sino que los molinos tenían que ser de viembro. Y como ven, esta es la llanura donde se cosecha gran parte del trigo que se consume. No solamente trigo, aquí hay muy buenos viñedos. La recogida de la uva para la producción del vino es en el mes de septiembre, que es lo que termina el verano. Y también en octubre es la recogida de la rosa de la zafrán. La especia más costosa del mundo. Ya que solamente de la rosa se usan los pistilos. Los molinos de este cerro están bautizados con nombres extraídos de la inmortal obra del Quijote. Cuatro de ellos conservan su maquinaria en buen estado, dedicada a la molienda del trigo. Espero que el paseo de hoy te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete a este canal para que sepas por dónde vamos a caminar o qué cosas vamos a cocinar. Sígueme por todas estas redes sociales. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo escribes aquí abajo en la cajita de comentarios que tiene YouTube. Suscríbete a este canal porque es muy importante que te suscribas, así sabes por dónde vamos a caminar o qué cosas vamos a cocinar. Porque este canal es Camina, Come y Vive. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!